en las que tenemos que aprender que siempre van a existir dentro de nuestra relación de pareja y que solamente se van a poder como lidiar, en el caso decía yo, de estas adicciones. Hay esos otros secretos, es visto muchas veces como los hombres por ejemplo saben que están mal económicamente, saben que se van a quedar sin trabajo y no se lo dicen a la mujer y viven con el secreto, o sea les aterra automáticamente es que insisto, creo que todo lo que tiene que ver con secreto es muy común que nosotros lo vinculemos con sexualidad pero hay luego muchas mujeres que luego lo dicen, es que tiene otra, es que no está conmigo es que está ausente, es que no quiere tener relaciones, es que yo intento, yo intento y tiene otra y sabes que muchas veces lo que tienen es que no sabe si va a tener trabajo al final de año y no sabe cómo va a parar la hipoteca y no te quiere decir porque no quiere que tú te estreses no quiere que tú sufras y... pero a fin de cuentas es un secreto entonces, tener o no tener secretos con la pareja, ese es el tema de hoy escríbeme Leonidas nos dice las mujeres ya van tres que dicen que las mujeres Alberto nos dice a mí me encanta chatear con otras mujeres y no siento que esté fallando es mi secreto ¿ves? que interesante a él le encanta chatear con otras mujeres y habría que preguntar si el que chatee con esas otras mujeres impide que se vaya con alguna otra ¿no? o sea es como no sé, a veces hay ciertas cosas que podemos utilizar como una limitante ante otra situación entonces a lo mejor esto de estar chateando con alguien más hace que esta energía o esta necesidad que yo tengo se mantiene cubierta y entonces por eso ya no me voy con alguien más ¿no? sería... no, por ejemplo él dice no pasa de ahí solo el chat ¿no? y entonces el chat le da esta... como este rush de adrenalina entonces ¿cuántas veces no? los adictos dejan una adicción y la cambian dejan la droga y la cambian por cigarro entonces bueno tener o no tener secretos con la pareja ese es el tema de hoy te espero aquí ya volvemos ¿quién anda por allí? ¿qué nos quieren preguntar? ¿qué nos quieren decir? sabes que ayer vi que habían dejado comentarios pero los vi hasta que ya llegué entonces no sé si ahorita no estoy viendo los comentarios o no sé si no estoy viendo los comentarios porque no se ven o porque hay algún fallo ah es que yo puedo mandar aquí comentarios yo puedo mandar aquí ¿cómo están? ¿cómo están acá en Periscope? ¿cómo están acá en Facebook? voy a cambiar las cámaras ¿ok? ahorita vuelvo su cajita de contesta lleva chuleta humana de celo ciento de cerro y cuento precios no sé si no